Buenos días, mi nombre es Omar Rodríguez Torres, soy docente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy yo recomiendo el libro Orden sin Diseño, ¿Cómo los mercados dan forma a las ciudades? El autor de este libro es Alain Berthold, él es un arquitecto cuya experiencia en países, en vías de desarrollo y en países desarrollados desde la arquitectura y la planeación urbana le dio una perspectiva desde las ciudades y desde la práctica que nos llevó a entender los mercados. Este libro es muy interesante y yo lo recomiendo porque busca generar un puente entre el trabajo que realizan los economistas urbanos, que realizamos los economistas urbanos y el trabajo que realizan los planeadores urbanos. El principal argumento del libro es que usualmente los planeadores urbanos tienen una idea de la ciudad, llamémosle ideal, una idea utópica basada en el diseño y él hace la conexión con la economía y con la dinámica de la economía, la dinámica de la competencia y la dinámica de los mercados, para advertirle a ese planeador urbano o pedirle que tenga en cuenta los preceptos de la economía. ¿Cómo se usa la tierra? ¿Cómo se usan los suelos? ¿Cómo se usan... o cómo se localizan las personas? ¿Cómo se localizan las empresas? ¿Cuáles son los principios que rigen las empresas? Y cómo tienen que estar siempre interactuando esa revisión de la lógica de localización de empresas y personas, empresas y trabajadores, para tomar esas decisiones. No puede vivir el uno sin el otro, pero a veces parecen que van caminando sin hablarse. Me refiero a el economista urbano y el planeador urbano. Presenta entonces una visión balanceada desde su percepción como arquitecto de los principios económicos y cómo eso de nuevo afecta o debe orientar la discusión en las decisiones de planeación de la ciudad. ¿Cómo se ubican? ¿En dónde se ubican algunas calles? ¿Cuál es el trazado óptimo de algunas áreas? ¿Por qué se debe o no se debe restringir el desarrollo de cierta área de la ciudad o de cierta zona? ¿Cómo debería operar una zonificación de un área? ¿Cómo debería pensarse la ubicación, por ejemplo, de la actividad económica? Esto es lo que nos presenta en su libro de una forma muy intuitiva. Le facilita que él es un arquitecto que muy juiciosamente ha estudiado la economía urbana y por eso puede presentar esos principios de la economía de forma muy didáctica y muy cercana a los planeadores urbanos. Lo utilizamos en nuestra clase de economía urbana, en la maestría de gobierno urbano, precisamente por esto, porque al ser una maestría multidisciplinar tenemos estudiantes de diferentes disciplinas y este libro nos ayuda a acercar a estas diferentes disciplinas a los principios de la economía, a la lógica, de nuevo, de la localización de empresas y de personas sin generar el temor con la formalidad matemática que a veces se maneja en la economía, de nuevo, maneja los conceptos de forma muy intuitiva y esto ayuda al estudiante y al profesor a entender y a discutir los asuntos relevantes de la planeación urbana y de pensarnos la ciudad y de pensarnos los gobiernos urbanos.